El príncipe Enrique ha asegurado que visitará a su padre y a su familia siempre que pueda. Promesa que no ha sido muy bien recibida en el palacio de Buckingham. El príncipe Enrique ha hecho una promesa en público tras su última y fugaz visita a Londres. Viaje que se produjo después de confirmarse el actual estado del rey Carlos III. Ante los medios de comunicación, el marido de Meghan Markle ha dejado clara su intención de reencontrarse con su padre en cuanto pueda. Tengo otros viajes planeados que me llevarán por el Reino Unido o de regreso al Reino Unido. Así que pasaré y veré a mi familia tanto como pueda, ha confirmado el príncipe Enrique. Unas declaraciones que se han producido después del gran aluvión de críticas que recibió hace unos días. El pasado 5 de febrero, la Casa Real Británica anunció que a Carlos III le habían diagnosticado cáncer de próstata. El rey agradece al equipo médico su rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario, aseguraron a través de un comunicado emitido en redes sociales. Tan solo unas horas más tarde, el príncipe Enrique viajó desde Estados Unidos hasta Londres para reencontrarse con el monarca. Visita que no duró más de 24 horas. No obstante, y a pesar de que dicho encuentro tuvo una duración estimada de tan solo 45 minutos, ahora se ha despertado un nuevo miedo dentro de la corona real británica. Y todo a raíz de las declaraciones que ha hecho el duque de Sussex en relación con este delicado tema familiar. El príncipe Enrique hace una nueva promesa. Tiene previsto volver a Londres para ver a Carlos III. Durante una de sus últimas intervenciones públicas, el príncipe Enrique no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre la complicada enfermedad de su padre. El duque de Sussex ha expresado su deseo de que, a raíz de este problema, se pueda producir un acercamiento familiar. Además, el marido de Meghan Markle también ha confirmado que su intención es regresar en cuanto pueda a Londres para reencontrarse con Carlos III. Unas declaraciones que no han sido bien recibidas por algunos miembros de la Casa Real Británica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.